Departamento 201 Doble chapa Punto eléctrico lavadora Otros utensilios Pistola de agua Llaves Jogador Cocina dos hornillas Acá puede ir un hervidor, acá para picar Este mueble se mueve Se puede ir allá Puede ir para allá Este mueble se puede poner en una cocina Y acá Este tendal Corre Este corre y se instala A ese punto De ahí tenemos La sala comedor Acá puede ir Un tres cuerpos Uno a uno O una mesa redonda para seis personas La opción también es tres Uno Tres Uno Uno Y acá la mesa Posible Es el biombo Le vamos a mostrar cómo se pone Acá Podemos abrir Y tiene magnéticos Y tenemos magnéticos para anclar Y tenemos magnéticos para anclar Bueno Acá hay un espejo grande Porque el baño como es pequeño Podemos poner acá un tocador Acá se pone un tocador Cosas o adornos Viene con un baúl Para que se sienten En la cabecera de cama O acá Y Bueno Depósito superior Cajones Acá puede entrar Dos camas de una plaza y media O dos plazas O una cama de Queen Y algo más Una cuna de bebé Cajonería Para camisas Colgador para camisas Y colgador para vestidos Ahora Si queremos cerrar para disminuir el ruido Acá al frente Acá al frente alquilan cocheras Y uno las puede ver Los carros como ven Para alquilar Ah Bueno Estas ventanas Tienen supresores de ruido Estas líneas De madera Suprimen el ruido Que hace ¿No? Si ven todo el ruido Lo cerramos Baja el ruido Tiene colgadores Y bueno Vamos a ver el baño Es chico Acá tienen la ducha Con la ducha española En miniatura La terma se prende Y cuando uno se va a bañar Se apaga Este Tiene una pistola De agua Y Unos Repisas Y un baño básico Ahora Los biombos El biombos puede ubicarse acá Y formar Un escritorio O un ambiente Privado Acá está el ambiente Privado Que se puede formar Y uno puede entrar Y dentro Puede haber Una cama Para una visita Porque uno quiere O simplemente Uno Uno quiere ponerlo En la cocina Para que no se vea Y ahí está En la cocina En la cocina Este sirve como de puerta Entramos Acá podemos poner El refrigerador ¿No? Y Bueno La cocina Que es chica O lo liberamos Y queda libre Y para cuando entramos Hacemos un biombos Para que no se vea La sala ¿No? Y no verá Las personas Que ingresan Inmediatamente ¿No? Bueno Estos ambientes Liberados Podemos Podemos También Dividir El dormitorio Que es grande En dos ¿No? Tenemos dos ambientes O podemos O lo liberamos Si está así Y creamos Una especie De pequeño Escritorio ¿No? Donde Ingresamos ¿No? Y Podemos Tener nuestro Escritorio Acá en vez Del baúl Un tocador Privado ¿No? O lo guardamos Acá El biombo O la otra opción O lo Instalamos Para guardarlo Acá En este lado Que no incomode Esto es Una decisión Bueno Este es el departamento 201 Una guardia Francesa Con estilo De madera Como Predomina ¿No? Y Nos despedimos Abog king Baúl La una No Lo poor